Hola amigos, estamos ya de nuevo en un nuevo capítulo de lo que pasa, de lo que está pasando y de lo que no deja de pasar entre las aseguradoras y los talleres. Y es que los talleres cada vez están más indefensos con todo lo que está pasando. Pero también están indefensos los clientes de los talleres, o sea, los realmente asegurados y los realmente perjudicados, que son los que después de pagar un montón de pólizas del mismo coche un montón de años, cuando tienen un siniestro, resulta que después no pueden llevar en muchos casos el coche a donde quieren. Y eso de la libre elección de taller es lo que vamos a tratar en el capítulo de hoy. Para ello tenemos a nuestro contertulio habitual para estos menesteres, al CEO de Compensator, Felipe Viso. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no puedo elegir libremente el taller para que me cambie el faro y me repare mi coche? Bueno, efectivamente es una gran pregunta y además cada vez con más ansiedad todos los días venimos atendiendo a esta cuestión. Y es muy importante que cada perjudicado, cada asegurado sepa que tiene libre elección de taller cuando es perjudicado, es decir, le han dado un golpe. Lo grave de esto es que la gente lo que tiene que entender es que sí tenemos un interés como ciudadanos en defender este derecho frente a las empresas aseguradoras que se encargan de coaccionar a los talleres, pero no para abagatar los precios de ellos, sino para hacer un mal servicio, puesto que lo único que buscan es que la economía de la reparación sea la más barata, porque entre ellas no se están reclamando las puentías de los daños. Entonces, a nosotros sí nos interesa preservar que el taller donde vamos es nuestro taller de confianza, que se va a encargar de defender que esa óptica, como bien dices tú, Antonio, sea puesta nueva, porque yo he tenido una óptica nueva y no que se haga una chapuza de reparación, porque el problema de esto va más allá. Es que el día de mañana, cuando yo ya no estoy con esa aseguradora y viene un perito y ve mi defensa reparada, mi óptica reparada, dice este coche tiene una mala vida y por lo tanto lo devalúa. Y por lo tanto jamás vamos a volver a tener una óptica como teníamos antes, nueva a estrenar, ni una defensa. Esto es gravísimo lo que está pasando, porque aparte de todo, el sector de la automoción, como bien hemos dicho múltiples veces, ha tenido que llegar a Europa para defender estos derechos que tienen y que están coaccionando siempre a los talleres, diciéndoles que no son talleres de confianza, que no son talleres de calidad. Pero qué barbaridad es esto. Por cierto, que ha nacido ya una empresa en España que supuestamente repara ópticas. No dudamos de la profesionalidad, evidentemente, de esta empresa que nacía en España hace escasos meses para reparar ópticas, lo que sí tenemos claro es que una reparación de una óptica es bastante complicado. Entonces, estos de los seguros han visto ahí un filón y dicen, bueno, pues igual que hay para reparar llantas, por cierto, unas llantas que después, en muchos casos, se rompen, se fracturan y hay accidentes, por el caso de las llantas, las ópticas, uno de los riesgos que tiene, pues eso, que le entre agua y demás. No es tan grave, pero sí que es grave, porque yo no tengo por qué tener un parche en mi faro, ¿no? Y eso es lo que yo digo. Yo no tengo por qué tener un parche de silicona, de una resina, de lo que sea, en mi faro. Cuando mi faro estaba en buen estado, si me lo han roto, pues que me lo pongan, ¿no? Tienes toda la razón. Esto es el sentido común, pero no es la realidad. La realidad es totalmente diferente. Cuando nosotros nos damos un golpe, tenemos derecho al resacimiento de ese daño íntegro, íntegro. Es decir, dejarlo como estaba antes. Si yo tenía, pues, una aleta o un carenado en una motocicleta y no estaba reparado, no me lo tienen que reparar. El gran problema es que las compañías de seguros, entre ellas, como ya sabemos, han creado una empresa que se llama UNESPA, y con lo cual están asociados y han creado convenios. Estos convenios perjudican no solamente al ciudadano final, sino también al taller y, sobre todo, la calidad de las reparaciones. A mí me sorprende muchísimo cuando tú entras en un taller, ¿vale?, y le pides la factura y no te la entregan. ¿Y por qué no te la entregan? Porque la compañía de seguros le coacciona y le condiciona a que la reparación y la factura sea a nombre de la aseguradora y esta información no le puede llegar al asegurado que sea perjudicado. Y tenemos que tener claro una cosa, Antonio. Cuando el bien, perdóname, cuando el bien reparado es mío en este caso, que he ido a ese taller con mi coche o mi moto o lo que sea. Y la aseguradora lo único que tiene que hacer es representar los derechos de esa persona víctima. Imagínate que nos contratan a nosotros nuestros clientes y nosotros le decimos al taller que nos facturen a nosotros y no le entregamos al cliente la factura de su reparación ni el informe pericial. Esto sería bárbaro. O sea, todos nuestros clientes se volverían locos. Pero, en cambio, consentimos que las aseguradoras mantengan informes periciales oscuros y no entreguen las facturas de reparación que son nuestras, son nuestro derecho. Y no solamente eso, es que los talleres están tan asustados y tan coaccionados y tan condicionados que aceptan este juego porque no les queda más remedio. Y somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que defenderlo, Antonio. Bueno, ahora que seguimos con talleres, hace unos años, pocos años, se creaba Ciauto, que era una plataforma precisamente para que los talleres se agruparan, hicieran un poco de fuerza y demás. Uno de los fundadores, de los pioneros en Ciauto, Fran Vales, un gallego, pues se ha ido ahora mismo de Ciauto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya han empezado también a coaccionar el núcleo duro de Ciauto para manejarlo, moldearlo a modo de plastilina? ¿O qué está pasando? Bueno, Ciauto efectivamente nace con esta persona, que es un personaje público, que tiene un taller en Coruña y que ha defendido a capa y espada el derecho del taller de reparar, de hacer los trabajos correctamente a sus clientes, de que las facturas se entregan a sus clientes y que no venga alguien externo, un perito, y le intente coaccionar diciéndole que las llantas las mandan a reparar a tal sitio o, como dices tú ahora, esta nueva plataforma que nace para reparar las ópticas. Bueno, este señor, junto con otra gente, crearon esta plataforma. Esa plataforma, bueno, pues le pedía a los talleres un dinero y luego una cuota mensual para defender esos derechos. Es un poco diferente a lo que hacemos nosotros, porque nosotros no pedimos nada, pero bueno, era una forma de defender y que nació un poco financiándose con los demás talleres. ¿Qué discrepancias hubo ahí dentro para que Fran Vales haya ido cuando realmente era el alma mater era Fran? Pues, sinceramente, me encantaría saberlo, pero no te puedo decir. Sé que Fran es una persona íntegra y yo lo conozco desde hace muchos años, he tenido muchas reuniones con él, es más, empezamos juntos. Este nos unió el interés de defender a los talleres y por culpa de unos terceros, pues nosotros, nuestros caminos fueron diferentes, fueron paralelos. Y la verdad, con esta noticia, que además es de enero, es decir, este señor realmente se va, se da baja él voluntariamente en enero, saltó porque él se empeñó en que esto saltase. A mí me llega siempre por fuentes externas. Y es algo que sorprende porque qué interés tiene ese auto en que no se divulgue que esta persona íntegra se ha marchado de ese auto, ¿no? Supuestamente, Felipe, siempre con el supuestamente por delante, es que literalmente la palabra es que alguien se está empezando a dejar comprar. Vamos a decirlo así de claro, es que algo está pasando ahí dentro y no iba con él y por eso se ha ido por patas. Y está clarísimo que es que no quieren que se hagan asociaciones, que se hagan cosas que puedan perjudicar la marcha, en este caso, de estas aseguradoras, que en el fondo son devoradoras. Las aseguradoras, en el fondo, y hay que decirlo así con todas las palabras, llegan al punto de ser devoradoras y no permiten, son carnívoras, y no permiten que nadie pueda crecer para defender los derechos. Sí, tienes, bueno, como siempre, muchísima razón y yo creo que sea algo que puede caracterizar a tu personaje, es que realmente defiendes esos derechos y defiendes el derecho del ciudadano a pie, y que las aseguradoras siempre tienen unos tentáculos y tienen un capital, un capital brutal. La gente no se puede imaginar lo que ganan en España, es salvaje lo que pueden ganar. Entonces, pues realmente yo no sé lo que han tocado o no han tocado, qué palos han hecho o no, pero sí estoy convencido que cuando Fran Valles se va de ahí, señores de los talleres, yo de verdad me preocuparía mucho de seguir en una asociación o una plataforma donde esta persona ya no está. Y de verdad, nosotros nunca hemos entendido cómo se pudo llegar tan lejos y que lo han hecho, yo creo que hasta la fecha lo hacían bastante bien defendiéndolos de derechos de los talleres, pero cuando este señor no está, algo huele mal. Bueno, y ahora que hablas hablado de capitales, pues Don Dinero, queridos amigos, siempre tiene el protagonismo y la maldad. Don Dinero. Y Don Dinero nos lleva al siguiente punto, porque Don Dinero es que ahora también, como no podría ser de otra manera, las aseguradoras, cuando hay una indemnización y esos intereses que nos tienen que pagar hasta que se resuelve todo esto, que antes eran pues un 20%, ahora los quieren poner, o los han puesto, no sé cómo está esto, por eso te lo quiero preguntar, al 8%. Nos quieren pagar el 8% solo. O sea, se quieren dejar en el bolsillo de nuevo más dinero y de nuevo pues un 12%, que esto también es muy grave, porque el perjudicado es el asegurado. Efectivamente. Esto es muchísimo más grave de lo que podríamos tú y yo estar horas hablando. Vamos a ver. Estamos hablando de víctimas, es decir, ya no es ni un asegurado. Yo voy a un paso de cebras, me llevan por delante, me rompen mi vida, me causan unas lesiones graves que puedo tener un tratamiento de un año y medio, dos años, lo que sea. Y la aseguradora debería, en un mundo normal, de pagarme lo que de verdad sea un derecho. De entrada, tenemos que saber que hasta el año 2015 España era el país que menos pagaba por la muerte de una persona. Hoy en día, hoy en día, ya no estamos tan abajo. Seguimos estando en la parte inferior, pero no tanto. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que le preguntan a este gobierno, y a los otros en los gobiernos, por qué llega una ley, que es la ley del contrato de seguros, que tenía un efecto punitivo a la aseguradora y, como bien dices, le daba un 20%. A la víctima, en caso de tener que ir a juzgado y no haber pagado lo que de verdad le correspondía. Ese efecto punitivo que pasaba a los dos años desde un siniestro, desde el efecto este, solo tenía una intención. Si la aseguradora jugaba con la víctima y no le pagaba lo que de verdad le correspondía, y esto, os lo puedo asegurar, es nuestro día a día. Nosotros llevamos más de 300 demandas al año por personas con víctimas de lesiones. Y las compañías de seguros, con este efecto del 20%, siguen jugando con esto. Bueno, pues ¿qué pasa? Algo está pasando cuando Adevi, que es la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, se ha pronunciado y ha salido diciendo esta noticia, que es gravísima. Este gobierno, que tanto defiende que el sistema capitalista, el sistema no sé qué, y está diciendo que las compañías de seguros no tengan el feto punitivo y lo baja al 8%. Esto es una barbaridad. Estamos hablando de víctimas. Una persona que a lo mejor va a quedar el resto de su vida en una silla de ruedas o va a perder el trabajo porque queda con una incapacidad permanente total. Y esto nosotros estamos llevando cantidad de casos. Y ahora mismo, ¿por qué a las aseguradoras se les va a quitar el 20%? Es que es atroz, Antonio. Esto sería para levantar el país y pararlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, insisto, víctimas de accidentes de tráfico que van a quedar con unas secuelas para toda su vida, con unos daños que no han sido valorados correctamente por la compañía de seguros. Algo que hacen a día de hoy. Pues imaginaros el efecto que va a pasar si se baja el 8%. O sea, ya van a jugar siempre, siempre, siempre con eso. Bueno, nosotros vamos a dejar claro una cosa también, porque después la gente nos dice que soy muy crítico, soy muy duro con el sector asegurador. Nos lo diste, nos lo dicen incluso algunas compañías, algunos delegados de compañías, ¿no? Y yo, nada más lejos de eso, ¿no? Nosotros simplemente lo que ponemos voz, ponemos voz e imagen, en este caso, pues a una problemática que está ahí, que está ahí en la calle. Nosotros estamos encantados, es más, a veces incluso tenemos patrocinios de aseguradoras. Hay que decirlo, este programa está muchas veces patrocinado ciertos temas por aseguradoras y hablamos de los beneficios de sus pólizas, que también los tienen, y hablamos de todo lo que es, digamos, el ámbito comercial del sector asegurador. ¿Qué pasa? Que después, cuando hay un problema, pues claro, en un 70% el problema persiste y el perjudicado siempre es el asegurado. Y eso es lo malo. Igual que cuando se dilata en el tiempo la resolución que acabáis vosotros mismos, vuestro gabinete, compensator, otros muchos, que acabáis en tribunales, porque una vez llegado a tribunales, Felipe, antes de entrar en la sala de vistas, al final siempre se llega, bueno, no siempre, pero en muchísimos casos a un acuerdo de facto y no se llega a realizar el juicio y esto no se resuelve previamente. Nosotros, la verdad que muchas veces no nos llegamos a acuerdo por defensa de nuestro propio cliente, se nos caería la cara de vergüenza si no llegamos a un acuerdo donde se reconozca un montón de cosas. Es cierto que a veces hay cuestiones que son controvertidas. ¿Cuánto le puede valer un vehículo? Pues a veces, según quién lo valore, una cosa más o una cosa menos. Cuando es razonable es cuando podemos llegar a un acuerdo. Y ahí renunciamos a un derecho que debería estar impregnado dentro de un acuerdo que serían los intereses, pero fue una parte de esa negociación. Toda negociación hay que ceder a ambas partes. No podemos decir esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, porque entonces ya no hay negociación. ¿Qué pasa? Que realmente con este efecto de lo que estamos hablando que se modifique el artículo 20 que castiga esta no valoración del daño, el efecto va a ser una avalancha, una avalancha de infravaloraciones sistemáticas por parte de las aseguradoras. Tú has dicho algo cierto y cuántas veces las aseguradoras pagan lo que tiene que ser. Claro, pero es que para eso están las aseguradoras, las aseguradoras están para cubrir cualquier perjuicio que haya y que esté contemplado dentro de la póliza o por responsabilidad civil, que hay que diferenciarlo. El efecto que tenemos nosotros que solo nos dedicamos a esto, Antonio y tú lo sabes, es que las compañías de seguros hay la venta, la parte comercial y está la postventa y la postventa lo único que quiere es ahorrar dinero a las aseguradoras. ¿Qué hacen para eso? Pues primero, linchar a todos los españoles, nos consejeron a todos que cometen un muchísimo fraude. Cuando ellos infravaloran una lesión o un daño de hogar o un vehículo, eso está correcto. Cuando tú pides que sea íntegramente, ya dicen que estás intentando aprovecharte y enriquecerte. Es curioso, la forma de valorar que tienen las aseguradoras y la postventa es cruel, es muy cruel con las víctimas, Antonio, pero muy, muy cruel. Claro que sí, nos quedamos con esa palabra, cruel, y yo creo que mucha gente incluso que tiene un siniestro, da igual a los 10 años estar pagando una póliza después que tenga un problema también es muy triste, pero es la realidad y esta realidad es la que nosotros capítulo a capítulo tratamos de concienciar y también a ver si llegamos al corazoncito de esas aseguradoras y se dejan un poco querer, que también a lo mejor lo conseguimos. En parte, eso también es nuestro trabajo, una crítica desde el punto de vista también constructivo. Don Felipe Vicio, CEO de Compensator, muchísimas gracias y seguiremos con más capítulos. Gracias. Muchas gracias a Antonio. Y a ustedes, pues ya saben, continuamos ahora aquí con más cosas y seguiremos con más capítulos.